Como ustedes saben, mis amigos de Mamalicha, tienen una línea de lácteos espectacular. Mi favorita, en serio, por mucho. Y la crema es de mis productos favoritos que tienen ellos. La crema salvadoreña, hondureña, tienen de diferentes tipos. En esta ocasión vamos a utilizar la crema mexicana. Es una crema pura, 100% sour cream, hecha con leche graduada. Eso es muy importante. El que es 100% con leche, no tiene ningún aditivo. Nuevamente, el sabor es espectacular y para esta receta nos va a quedar excelente. ¿Qué vamos a necesitar? Una taza y media de harina. Vamos a necesitar aproximadamente tres cuartos de taza, dependiendo de qué tan dulce quiera usted el pan. Vamos a hacer este pan de sour cream, mucha gente le llama pan de nata. Vamos a utilizar de tres cuartos a una taza de azúcar, dos huevos. Vamos a usar una barra de mantequilla derretida y aproximadamente una cucharadita de baking soda. Y, lógicamente, aproximadamente una taza y media de la crema mamalicha. Y con eso vamos a tener nuestro pound cake o nuestro pastel de crema agria. Ya tenemos aquí nuestra batidora. Simplemente vamos a integrar los ingredientes. Comenzamos con la harina. Todo va al mismo lado. Azúcar. Mantequilla. Dos huevos. Y nuestra crema mamalicha. Vea, viene al vacío. Y es al vacío, si se da cuenta. Cuando usted termine de utilizarla, simplemente la tapamos. Tengo que hacer esto. Perdón. Delicioso. Yo me puedo comer con totopos esta crema solita. Simplemente vamos a agregarla. Y listo. A batir. Ahora, ya que esté bien integrado, voy a agregar nuestro baking soda. Ahora, le puse un toque de polvo para hornear. Y ahora sí, se va a integrar perfecto. Es un truco que me enseñó un amigo que hace unos pasteles muy ricos. No me pregunte por qué, pero si ponemos lo que son los polvos para hornear o el baking soda al final, hace que el pastel crezca un poquito más. Ya que tenemos nuestra mezcla lista, ahora vamos a tomar un recipiente para hornear. Voy a ponerle un poquito de spray para que no se pegue. Muy poquito, no queremos mucho. Hay gente que le gusta poner un poquito de harina. Nos puede funcionar también. Y ahora simplemente vamos a vaciar nuestra mezcla. Ya desde aquí se da cuenta como la mezcla es diferente a cualquier tipo de pan. Esto hace que sea un poquito más húmedo. Más rico. Que no nos quede nada de mezcla en el recipiente. Ahora, acuérdese que ya tenemos nuestro horno. Se está precalentado a 350 grados. Vea, se hace fluffy. Está delicioso esto. Honestamente, nunca lo he hecho. Así que usted va a experimentar conmigo esta receta, que me la dio un muy buen amigo. Y va a ver qué rico nos va a quedar. Vamos a dejar que se asiente un poquito la mezcla. Lo vamos a dejar afuera por unos 15 minutos. De ahí lo vamos a meter al horno. Recuerde, lo tenemos que estar checando aproximadamente unos 20, 25 minutos con un palillo. Cuando ese palillo salga sin grumos, es que está listo nuestro pastel. Lo vamos a dejar en nuestro horno con el horno apagado para que no se nos caiga. Y lo vamos a sacar cuando ya esté un poquito a temperatura ambiente. Y así tenemos ya listo nuestro pan. Ahora simplemente es cuestión de servirlo. Le voy a cortar la tapita que viene de este lado. Deliciosa. La voy a dejar por aquí por un rato. Y ahora voy a cortar aquí el pan. Y lo vamos a pasar. Y ahora vamos a adornar nuestro pan. Ya lo tenemos aquí listo para presentarse. Tenemos una fresa. Y ahora vamos a simplemente hacer una flor de la fresa. No sé si alguna vez la ha hecho. Simplemente vamos a cortar pedacitos. Y vamos a ir abriendo de esta manera. Se vean como hacerle como una rosita. Súper sencillo. Y nuevamente, estos son los tipos de toques que hace que su platillo se vea muchísimo mejor. Se vean. Ahí tenemos nuestra rosa. Tenemos aquí este. Vamos a poner un poquito de crema batida. Voy a poner la rosa al centro. Y ponemos nuestra hojita de menta a un lado. Y vean nada más. Así es como tenemos nuestro pan de crema agria estilo mamalicha.